Mi apellido. ¿Qué es eso? Hola, amigo. Hola. Estoy paseando a mi reno. No sabía que tenías un reno. Sí. Ayer me lo trajeron. ¿Eso es una llama? Sí, disfrazada de reno. No le digas a nadie. Es un reno. ¡Me encanta! Es increíble. Es mío. Es nuestro. Es mío. ¿Desde cuándo el reno es mal? No sé. Pero está bonito, ¿no? No hay gorrito de Navidad y eso me jode. Yo traigo este. Aunque sea. Pues sí, es como navideño medio raro, ¿no? Es que creo que yo no lo puedo usar. A ver. Aluminio. Por cierto, feliz Nutriavidad, amigo. Feliz Nutriavidad, diable. Sí tengo gorrito, pero no se me ven los ojos. ¿Puedes mandar a chingar a su madre a jorjorro? Hola. ¿A chinga? Hola. ¿Cómo andas? Hola, chupiloco. ¿Y esa ropa? Hola. Hola, chupiloco. Hola. Eso no es muy gorro. Estoy en shock. Feliz Nutriavidad, chupiloco. Estoy en shock. ¡Está nevando! Finalmente está nevando. No es como tal. Feliz Nutriavidad. O sea... ¿Qué es eso? Oye, yo también quiero uno de estos. Toma. Es que me encanta cuando cae nieve. ¿Cómo hago para domarlo? Con una alfombra, ¿no? Creo. A ver. Alfombra. Con perrenito. No sé cómo domarlo. Creo que es con una alfombra. A ver, Javeo. Es increíble. No. Mira, está dando vueltas. ¿Y el tuyo sí se deja manejar? No, no se deja. Me dejó. Pensé que sí. Oh, tengo una idea. ¿Cómo se llamaba esa pinche mierda? Perdón. Este es el de la película de la roca, ¿verdad? ¿Cuál? ¿No deja, verdad? No, no deja. Súbete. Es que saldrá una peli de la roca... Ajá. ...donde secuestran a Papá Noel. Ya sé. Voy a cobrar por dar paseos en mi reno. Dame paseos. Sí, paseo. Y un reno seduce a la roca. Yo no sé qué tipo de películas ves, pero yo no he visto esa. Se llama Red One. Se ve chida. Ok. La anotaré. Oye, 23. Acuérdate, entonces, que el 26 leeremos tu solicitud, ¿ok? Yo cambiaré unas cosas, como escribir mi apellido y otras más. Ok. El apellido. Y tal vez checa bien lo que pusiste, como por ejemplo, no sé si Natalán en verdad sea tu mejor amigo, ¿sabes? Como para ponerlo antes del grandísimo Juanes Nutria. Sí lo es. Te quiero, Renix. Ay, qué tierno. Diablo, y lo acabas de conocer. Sí. Pero ella es mi amigo. Así la haces con las mujeres, tú. Hola, Caperuza. ¿Cómo estás? Hablando de. ¿Qué tal? Estoy bien. Feliz Nutria Vidad, Caperuza. Feliz Nutria Vidad para ti también, Juanes Nutria. Dame un segundo. Sí, sí, sí. Tú tranquila. Dame otro segundo. Sí, sí. Tú tranquila. Tú tranquila. Tú tranquila. Tú tranquila. Feliz Nutria Vidad. Mira qué bonita relación tuvimos después de todo lo que pasó. Qué bonita. Sí, es muy bien. ¿What? ¿Qué es esto? ¿Es acaso muérdago? ¿Qué? ¿What? Sí, se hacía hasta aquí. ¿Cómo carajo apareció ese muerdo a caca? ¿What the fuck? Sí. Ni modo. Tradiciones. Tradiciones, ¿verdad? Ay. Ay, ya cumplimos con la tradición. Ya cumplimos con la tradición. Exactamente. Somos muy amigos. Vale, voy a repartir unos cuantos regalos, ¿ok? Y yo también quiero. ¡Muy bien! Vamos. Llévanos, llévanos. ¡Sube, sube! Sube, caperocita. No, se fue. Soy Rudolph. No sé cómo subir. A ver, vuela, diable. Vuela. Así tenemos que repartirlo. Soy Rudolph. ¡Increíble! Esto es genial, eh. ¿Qué? ¿Qué? ¡Santa! ¡Santa! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡No es Navidad! ¡Nutriavidad! ¡Nutriavidad! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! A ver... A Vicky. Y le regalamos... ¿Qué le podríamos dar a Vicky? O mejor... Solo volamos y a ver qué base entras. ¿Cómo ves? Por arriba. Como Santa Claus. No, no, no. Ocupamos un plan. Sí, hay que darle un counter. ¿Te cae mal counter? Nos cae. ¿Ah, sí? ¿Por? Porque es muy pro. Se burló de mi amigo el pet. No me jodas. Hijo de puta. Vale, entonces... A Vicky le vamos a dar... ¡Eh! ¡Ya volvió Aldo! ¡Ya volvió Aldo! ¡Ya volvió Aldo! ¡Vamos! 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 A ver... ¡Puta madre! ¡Puta Aldo de mierda! ¡Ve amarrando todos los terrenos! ¡Listo! ¿Ya los tienes? ¿Ya los tienes? Ok. Vete subiendo para que se encarillen contigo. Ok. ¡Listo! ¡Adelante, parce nutria! Hoy invitamos a Chupiloco. ¿Ah, sí? ¿Y Chupiloco? Bueno. ¿Nuzi? A ver. ¡Chupiloco! También el mapache podría venir, eh. Bueno, ahorita vamos nosotros dos. Pues ya estamos acá. Ok, parce nutria. Sabes cómo llegar, ¿verdad? Ok. ¡Adelante! ¡Que se le ve la magia de Navidad! ¡Parse Rudolph! ¿Por qué te subiste el mismo reno? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Están juntos nuestros renos! ¡Listo! Ahí está Caperucita sola, ella. ¡Ahí viene el Chupiloco! ¡Ahí viene el Chupiloco! ¡Está atrás! ¡Chupiloco! ¡Súbete! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Rápido! Espérenme, me aseguro primero. Vale, 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 vale. Voy a decirle a Caperuza que venga también, ¿ok? Sí, Metal Gaming, sí. ¡Caperuza! ¿Caperuza? ¿Quieres repartir regalos? Iremos a repartir algunos cuantos. Adelante, ven. Por acá. En la Nutriavidad no existen las exparejas. Solo existe el espíritu Nutriavideño. Ya fuimos pareja, pero bueno. No existen los casi algo. Ahí viene Caperuza también. ¡Ahora sí! ¡Eleva la magia navideña! Es Nutriavideña, digo. ¡Polvos mágicos! ¡Polvos mágicos! ¡Polvos mágicos, parce Nutria! ¡Polvos mágicos, parce Nutria! ¿Lo dices porque es parce o cómo? No entiendo muy bien. ¡Polvos mágicos, parce Nutria! ¡Eso! ¡Eso! ¡No, se me fue la música! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! Bueno. No, tú no estás volando. Esto es tan mágico. ¿Sí? ¿Te gustaría que tal vez fuéramos en la misma... Bueno, en la misma llama... Llamarre, ¿no? Realmente no veo nada. Estoy un poco confundida. De hecho, DJ Nutria... Creo que DJ Nutria debería de venir también, ¿no? Para que vayamos siempre con... Sí, ¿no? Sí, devuélvete, devuélvete. ¡Vamos por ahí! ¡Vamos por ahí! ¡El siguiente retorno aéreo, por favor! ¡Esta noche! Sí, definitivamente. ¿Qué nos estás echando? Se acaba de caer una. Esa que no está amarrada. Yo pienso que igual debemos de ir con los que estén ocupados. A ver, voy a llamarle a DJ Nutria. Ustedes súbanse cada uno en una. DJ Nutria, ¿nos acompañas a repartir regalos? Vale, vale. Tu espíritu navideño y tus buenas canciones nos van a ayudar. Ven. Sube a una. Atrás, 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 atrás. Hay una. ¡Ahora sí! ¡Mólicos mágicos, parce Nutria! ¡Vámonos, vamos! ¡El diablo y se quedó! ¡El diablo y se quedó! ¡Cuidado! ¿Por qué voy a entrar? ¡No! ¡Mi reno! ¡Es Plinter! ¡Dinter! ¡Pinter! ¡Mi reno! ¿No es Plinter, qué? ¡Mierda! ¿Qué pasó? La mía no está amarrada. ¡No! ¡Falta Juan! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Polvos mágicos, parce Nutria! ¡Vuela, vuela! ¡No te hace falta, equipa! ¡Eso! ¡Vuela, vuela! ¡Chim, chim, chim, chim! ¡Chim, chim, chim! ¡En la nube! ¡Voleador, voladora! ¡Vamos a viajar! ¡Vierga! ¡Cantas horrible, Chupiloco! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y te lo digo yo, que canto feo! ¡Chupiloco! ¿En tu planeta celebran la nutravidad? ¡No mames! ¡No de nuevo! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No mames! ¿Qué va a pasar? ¡Se mató! ¡Waterdrop! ¡Ok! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¿Qué tal si parce Nutria va hasta la base? ¡A ver! Voy a hacer algo, ¿vale? ¡No se asusten! ¡Splinter! ¡Dimper! ¡Caperuso terminó! ¡Quién sabe dónde! ¡A ver! ¡Hagamos algo! ¿Ok? ¡Tengo una idea! ¿Qué les parece si parce Nutria se hace TP cerca de la base y hacemos un recorrido mucho más corto? ¿Y si pedimos un taxi? ¡Qué coincidencia, amigo! Esa es una adición, yo... ¡No, no es cierto! ¡Era broma! ¡Te veo como mi padre! Verga, perdón. Ya lo besó el diablo. ¿Entiendes? Ok, parce Nutria, ve a la base y haznos TP fuera de ella. ¿Sí? Ok. Oh, es que claro, ahora las bases son aéreas. Y si solamente llegamos y ya está... Y ponemos un reno ahí... Le quitas la depicidad del momento. Pero es que... Mira lo que son las bases actualmente. Mira ahí al fondo, diabli. Sí, es cierto. Está porque en el infierno. No puedo te fiar cuando te diga. Lo hacen ustedes. Vale, sí. Perfecto, ve para allá. Hola, soy guay. Tengo que rolear de Nutria porque me matan también. ¡Adelante, adelante! ¡A ver, campeón, ¿qué te pasa? ¡Ven! ¿Qué están haciendo? No entiendo. ¿Dónde está parce Nutria? Hola, Aldo. Hola, teacher. ¿Cómo andamos? Aldo. Un muérdago. Queremos desearte de parte de todos los guardianes del Deathsafio una muy feliz y cálida Nutria Vida. ¡Ay, feliz Nutria Vida! Y aparte, ya que tienes arriba un muérdago, pues tengo que besarte. Pero eso no es lo mejor del día, ¿ok? ¡Eh, mi chulca, mi chulca! Sí, 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 sí. Tenemos un regalo muy importante por parte de los guardianes para ti. Demasiado. ¡Muy importante! ¡Feliz Nutria Vida, Aldo! Ábrelo, 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 ábrelo. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Lo abrí, pero qué hago? Sí, te lo doy. Son 73 de carbón y una estatua de un gran amigo tuyo que nunca entró a la serie. ¡Ay, es un rollo chiquito, güey! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Es un rollo chiquito, güey! ¡Qué good! Sí. ¡Feliz Nutria Vida, maldita cucaracha! ¡Feliz Navidad, inmundo animal! ¡Digo, feliz Navidad, inmundo animal! ¡Feliz Navidad, inmundo animal! Ahora, en este momento esta casa va a desaparecer como en 10 segundos. ¡Feliz Navidad, hijo de perra! Así que tienes exactamente 10 segundos para irte. ¡Pero literalmente ni siquiera ha pasado Halloween! ¡Ya están en Navidad, hijo de perra! ¡La Nutria Vida se sale en octubre porque en octubre nació Nutra Jesús! ¡Ey, what the fuck! ¡No es con Nutria Jesús, imbécil! ¡Listo! ¡Buen trabajo, buen trabajo! ¡Eliminen evidencia! ¡No!